Había desarrollado lo que podría considerarse una filosofía alternativa, que promovía el conocimiento y las tradiciones antiguas de los canteros y albañiles, a través de complejos rituales y ceremonias secretas. Su filosofía básica era la fraternidad de los hombres y la paternidad de Dios. Estaba abierta a todos y aceptaba todas las religiones. Únicamente mediante invitación, aristócratas y científicos comenzaron a unirse a los masones, dispuestos a explorar y discutir creencias e ideas diferentes en la seguridad de sus lugares de reunión, las logias. Hombres como estos ayudarían a difundir la masonería por América. A finales del siglo XVIII la masonería era en los Estados Unidos una organización relativamente minoritaria limitada a la clase media alta. Además era una de las pocas organizaciones que traspasaban los límites coloniales. La masonería era la misma en la colonia de Massachusetts y en la colonia de Carolina del Sur. La masonería se había convertido en una sociedad secreta de hombres cultos e influyentes, unidos en una fraternidad, cuyos vínculos superaban todos los límites geográficos y todas las diferencias religiosas.